Estamos a reventar, tú. Estamos testando aquí como coño voy. No, ya te acabo de poner bien. Sí, de locos, gracias Santi. Tenemos un moon, un triple, unos colchones, la hostia. Y lo mejor de todo es que dentro tenemos un perro, tío. Un perro. Porque en la luna ya nadie fuma. Y es más, ¿para qué? Y casita de esta. ¿Algo más? Tiene mucha vibra. Subes pies, lanzas el puto, ¿halo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Aguace! ¡Aguace! ¡Gracias! 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 ¡Aguace! ¡Uy, ¡vo! Ha crujido ahí un poco un dedo. Uy va, ha crujido ahí un poco un dedo. Sí. Oh, cómo duele esto. Muy bien. Muy bien. Tírate, estoy aquí. Quédate. Muy bien, no hay mancha de este puta madre. No se ve, tú. Va, que el jarro, que el jarro, que el jarro. Ostras, qué guapo. Venga, ahora sí. Eh, te has desfondado. Tú, es que... Me quedaste el camino, güey. No se ve, tú. Me quedaste el camino. No se ve, tú. No se ve, tú. No se ve, tú. No se ve, tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.